¿Cuál es la experiencia de la experiencia de los últimos cuatro años? Pero al mismo tiempo, como le digo, la experiencia de estos últimos casi cuatro años, porque prácticamente está ahí esos 100 días que faltan para el mes de mayo, yo sí que diría que es positiva y que repetiría esta experiencia siempre. Porque cualquier persona que sepa que hay un caso de violencia, cualquier persona que sospeche tiene que animar a esa presunta víctima a presentar una denuncia. Primero he conocido una comunidad que es increíble. Es una comunidad desde, como digo yo a veces, desde Vinaroza hasta Pilar de la Horadada, que es la distancia más larga que se puede hacer. Es diversa, es rica en su tradición, en su cultura. También, a pesar de las dificultades, con los colectivos he podido disfrutar. Bueno, yo creo que los que me conocen lo saben. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!